Con el objetivo de transmitir a la población la importancia de los recursos forestales y de su manejo como precursor de la conservación de la biodiversidad, la Comisión Nacional Forestal anuncia la Semana Nacional de Divulgación de la Cultura Forestal 2017, que inicia este 28 de agosto, indicó Valeria Madrigal Sánchez, suplente legal de CONAFOR. Estamos ya del 28 de agosto al 1 de septiembre, llevamos a cabo la 19ª edición de la Semana Nacional de Cultura Forestal. Este es un evento que es la edición número 19, se realiza año con año y este año tenemos programado pues toda la semana de eventos, tanto eventos con un corte digamos estatal, como también simultáneos en todas las regiones. Se prevé que se efectúen estas actividades en coordinación con plateles educativos federales, estatales y privados, así como con centros de investigación, organizaciones productivas y organizaciones no gubernamentales. El día viernes tendremos un encuentro de divulgadores, encuentro estatal de divulgadores de cultura forestal y ambiental, porque la parte forestal siempre está vinculada también con el cuidado del tema de la basura, del reciclaje y demás, cultura del agua también, por ejemplo. Finalmente acotó que a través de la educación y el conocimiento se quiere incidir en la conciencia social sobre la positiva correlación entre los bosques y las personas, provocando tomar iniciativas en favor de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales. Carlos Andrade, RTV Más Noticias. Sincronización Andrea Oroz